Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Estimados oyentes, quienes habla Arturo Curatola les da la bienvenida a otra nueva emisión del programa Italiano, es un negocio programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Cámara que tiene nada más y nada menos que 137 años. Hoy se la ha conducido, como siempre, este programa por el doctor Francisco Tossi y contaré yo con la asistencia personal de mi nieto Roque, que me ha venido a visitar. Francisco, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Arturo? Espero bien. Lo mismo que la audiencia. Saludo también a Gerardo Subiraga, que esta vez nos ha salido la apertura de manera perfecta. Así que estamos para hacer un muy buen programa. Hoy tenemos de invitado a Mariano Paso, socio de Italia Comunicación, que es una agencia integral de publicidad que ya nos va a explicar. Y luego Claudio Farabo, la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y este es nuestro programa de hoy. Arturo, adelante. Bueno, no, quería decirle a la audiencia que la Cámara, bueno, tiene, digamos, sus años, como ya lo mencioné, pero que pertenece a una red mundial de Cámaras de Comercio Italiana. Es decir, no es una Cámara aislada. Es un conjunto de 78 cámaras en 55 países que cuenta con 140 puntos de asistencia en el mundo y 18.000 empresas asociadas, generando un movimiento de negocios de 300.000 empresas. ¿Qué significa esto? Bueno, que la Cámara de Comercio es nada más y nada menos que un centro de negocio. Por otra parte, aquí en Argentina contamos y participamos permanentemente con las 22 cámaras binacionales. Es decir, todas las cámaras de representaciones diplomáticas de la Argentina también nos reunimos y compartimos las inquietudes, negocios, posibilidades, etc. Un socio de la Cámara puede acudir a cualquier parte del mundo en estos 55 países y, por supuesto, también a los que están acá en la Argentina. Es decir, somos un centro de negocio y hoy la posibilidad, sobre todo en esta pandemia, es muchísima porque, bueno, los días que se han limitado, por supuesto, entonces todo esto lo podemos hacer vía Internet. Este centro de negocio. Quería decirle claramente esto a la audiencia porque no es una Cámara que nos remitimos internamente en la Argentina o en la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene alcance mundial. ¿Es así, Francisco? Es así y además, justamente, hablábamos el programa pasado, cómo es la nueva realidad de todo lo que son los eventos en donde se encuentran proveedores y clientes, las ferias, estas, digamos así, reuniones masivas que antes se daban con miles de asistentes. Bueno, hoy, aparentemente la tendencia es que vayan a ser mixtos, va a haber asistencia presencial y mucha asistencia digital. Pero hoy, y probablemente en lo que vaya de todo el 2021, salvo la excepción, no sé, de alguna que pueda aparecer, van a seguir siendo digitales. De hecho, vamos a escuchar hoy hablar de la feria de servicios donde Claudio Farábola nos va a contar, luego probablemente tendremos el jueves que viene también una experiencia directa de cómo es participar de una feria digital de negocios, ¿no? O sea, encuentros de negocios donde hacemos reuniones en toda Latinoamérica, porque las hemos hecho a nivel binacional, pero también a nivel multilateral, y también feria de servicios donde se encuentran proveedores y clientes de todo tipo de servicios. Ese parece que es el futuro, Arturo. Sí, ese es el presente, porque también lo del socio digital que nos permite a cualquier persona de la Argentina, ir del exterior, conectarse como socio y mantener la información al día, es un privilegio que antes no lo teníamos. O sea, ir personalmente a la Cámara a buscar o a participar. Hoy no, a través del socio digital, con una bajísima cuota, accede a toda la información necesaria. Digamos, la audiencia que, por ejemplo, ¿necesitas una información en Tokio? Bueno, perfecto, ¿qué es lo que necesitas? No vas a tener que viajarlo a hacer vía Internet, vía... Y la información se genera desde Argentina y se pide a Tokio lo que uno necesita. Y así todas las cosas. Es decir, la rapidez también de esto, bueno, nos permite una vida absolutamente distinta a la anterior. Yo prefiero ir a Roma y comer allá y pasear y ver todo lo que tengo en Roma. Pero, bueno, la rapidez del negocio, si antes hacía sur, ahora puede hacer 10. O sea, que el mundo ha cambiado a una velocidad realmente sorprendente. Bueno, la naturaleza nos ha cambiado, me parece, ¿no, Francisco? Totalmente. Y además también observemos que, por lo menos hoy lo que es en Argentina, también ocurren continuamente medidas, como por ejemplo las últimas medidas de restricciones financieras y cambiarias, que en el caso de conjunto de empresas, como representan las cámaras de comercio, particularmente la cámara italiana, pero también dentro de la Eurocámara, también hay debates internos de qué hacer, cómo encarar, cuál solución se puede obtener ante dificultades crecientes en lo que es las normas financieras y cambiarias. Y eso afecta mucho a las empresas, inclusive a las pibes. Por supuesto, mira, esta rapidez de los acontecimientos nos lleva a pensar cosas inusitadas. Por ejemplo, dicen que después de la primera explosión del universo, pasaron nada más y nada menos que 13.800 millones de años. ¿Y qué están haciendo ahora en un conjunto de 22 países que participa la Argentina también? Bueno, nada más y nada menos que un telescopio de microondas, que llegó a Puerto de Buenos Aires, la pieza central de un telescopio proveniente de Francia. Ese telescopio es un proyecto que es parte de una investigación conjunta, nada más y nada menos de 22 países, obviamente, en los cuales se encuentra Italia. Es una buena política de Estado, porque esto será para entender los microsegundos posteriores al BIMBAR, la explosión que dio origen al universo. Mirá, cuántas cosas impensadas hace 10, 15 o 20 años, o hace 2 o 3 años también, aunque este era un proyecto ya de política de Estado, ¿no es cierto? Yo le aseguro a la audiencia que más adelante vamos a hablar algo también de estos problemas financieros, porque Arturo es un optimista y, bueno, él quiere hablar de las noticias importantes, y no en cambio de las urgentes. Pero, bueno, lo vamos a suspender un poco porque está nuestro invitado en línea. Arturo, saludamos a Mariano Pasos y le damos las buenas tardes. Mariano, ¿cómo estás? Hola, Mariano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Francisco, Arturo, un gusto entrar en contacto. Gracias, igualmente. Mariano Pasos, socio y fundador, junto con otros dos colegas de Italia Comunicación, nos va a hablar, primero nos va a hablar de los cuatro abuelos, tres de ellos por lo menos, y nos va a comentar una pequeña historia familiar que tanto nos interesa. Y luego vamos a hablar del negocio. No, no, ningún problema. Creo que hace esa alusión un poco a la charla que el otro día tuvimos, cuando me preguntaba de dónde viene mi genio italiano con un apellido español, y yo te decía, mira, justo el apellido me lo dio en español, pero los otros tres abuelos eran italianos, de Rosano, ahí en Calabria, y bueno, ahí cuando me preguntabas un poco cómo fueron mis primeros años y por qué el nombre de la agencia, yo te decía que viví la italianidad desde muy chico, y cuando tuve la oportunidad de crear mi propia empresa, junto con otros dos socios que también venían de familias italianas, nos dimos cuenta que lo teníamos en común, era eso, ¿no? un poco el gen italiano, y creo que vos hacías alusión a esa anegra que te conté que de chico, ya muy de chico, preguntaba a mi casa, che, ¿qué vamos a comer? A mi mamá me decía, la gracia de día, pues, al suelo poco, y... ¡Claro, claro que sí! Y ahí dije, bueno, así tengo un montón de pequeñas tan negras de cómo... Cuando fundaron la agencia hace ocho años, ¿el nombre de Italia fue unánime? Sí, unánime, la verdad que fue unánime, había varias opciones, pero cuando le dije, mira, me parece que Italia transmite algo lindo a todos, nos remite un poco a nuestros orígenes, a olores, comidas, nuestra infancia, nuestra vida, y además, pues, bueno, nada, junto con mis dos socios, si teníamos algo en común, también es esa... como esa pasión por trabajar, que, bueno, que yo, al menos creo que la heredé de mis viejos, que a su vez le heredaron de mis abuelos, siempre todos se andó en casa con mucho esfuerzo y dándole un lugar al trabajo como muy importante en nuestra vida, así que fuimos los tres de acuerdo. Claro, ahora contanos un poco en qué consiste, porque la agencia de publicidad parece muy genérico, un poco en qué consiste, cómo es la actualidad, bueno, este mundo, por lo menos mundo, nuestra realidad argentina de restricciones, la importancia de las redes, cómo es el manejo, en fin, ejemplos. Sí, a ver, Italia se encuadra en lo que no solo en Argentina, sino en el mundo en los últimos años, se empezó a conocer como las Indy, o Indies, que vienen a ser casualmente agencias independientes, ¿no? Siempre en el mundo existieron agencias de redes, que tienen oficinas en diferentes países del mundo, y hará ya unos cuantos años a esta parte, se empezó a ver un fenómeno de agencias más chicas, fundadas casualmente dentro de los propios países, por gente de esos países, con capitales propios, y obviamente con un perfil de servicio que cambia mucho respecto a lo que es una agencia red, que no digo que sea ni mejor ni peor, es simplemente diferente, un trato mucho más cercano y directo con los profesionales que la llevan adelante. Bueno, y en ese marco nació Italia. Yo la verdad que venía de trabajar muchos años, casi 20 en agencias también así de redes grandes, y ahí me daba cuenta de eso, que de alguna manera me sentí un poco alejado por ahí de los excesores de muchas de las marcas, porque bueno, son estructuras más grandes, con equipos más grandes, y bueno, después de haber aprendido lo que me parecía que podía aprender de esas agencias, dije bueno, estaría bueno crear un formato mucho más cercano, pero con ese mismo nivel de profesionalidad, ¿no? Me digo, al comienzo era una agencia más tradicional, ¿no? Tele, radio, vía pública, gráfica, y después, bueno, un poco... Cuando vos decís una agencia más tradicional, quiere decir, viene un cliente que dice, yo quiero, por ejemplo, lanzar un producto, entonces vos le haces un plan de comunicación en los medios, y a través de los medios, televisión, radio, gráfica, lo que sea, callejero, lo que fuera, le haces una mezcla, le preparás una, digamos, una... un vehículo de comunicación, será un jingle, una exposición, una imagen, y se trabaja, eso era lo tradicional. Exactamente, exactamente, hasta que, bueno, vos lo mencionaste hace unos minutos, irrumpió, como casi diría en todas las actividades del mundo, todo lo referente a lo tecnológico, a lo digital, que en lo que hace a la comunicación, bueno, es lo que hoy ya se conoce más como todo el impacto de las redes sociales, todo lo que es la pauta online, todo lo que tiene que ver, incluso con activaciones digitales, en puntos de venta, en la calle, y ahí, bueno, nada, creo que sea algo que tiene bueno las agencias independientes, casualmente, es la capacidad de adaptación, que al ser estructuras más chicas, uno cuando detecta para dónde va la cosa, la tendencia, el cambio cultural, tiene mayor velocidad de adaptación, que por ahí en grandes estructuras, les cuesta un poco más, y ahí nos mandamos, y hoy, digamos, te decía un poco el otro día, cuando nos conocimos, que el término agencia de publicidad, siento que ya queda medio como chico, hasta un poco obsoleto, yo creo que nos definimos más como una agencia de comunicación, porque hoy esa estrategia que vos mencionabas recién, que puede necesitar una marca, tiene un alcance mucho más integral, e incluso hay veces que no pasás por algunos medios, o sea, puede que una empresa hoy tenga la necesidad de tener una campaña 100% digital, por el perfil de su público, su consumidor, su usuario, que no le mande un comercial de televisión, o al revés, que necesites tener televisión, y no necesariamente tengas que tener gráficos. Claro, eso se prepara, digamos, según el cliente. Vos, Mariano, dijiste, agencia independiente, eso es por contraposición a las agencias que son representantes de agencias más grandes internacionales, ¿verdad? Totalmente, así como existen los bancos, que vos podés, no sé, al ICBC acá, y que vas a otros países, hay determinados holdings de agencias, que tienen representación en gran parte de los países del mundo. Yo me formé en ese perfil de agencia, donde uno puede aprender muchísimas cosas, pero por supuesto como todos, o sea, tiene sus pros y sus contras, y ahí fue cuando dije, me parece que hay que darle una impronta más local, y tener un poco una estructura propia, con una identidad propia, y ese fenómeno se viene dando en muchos países, no solo en Argentina, de que las marcas, muchas marcas empiezan a optar por trabajar con estructuras más chicas, con una respuesta más rápida y flexible, porque el mundo va muy rápido, la comunicación no es la excepción en realidad, o sea, el mundo va muy rápido de la mano de la innovación de la tecnología, y la comunicación naturalmente lo acompaña ese fenómeno, entonces hay que responder más rápido. Mariano, vos cuando decís agencia de comunicación, o digamos así, organización para la comunicación, ¿hablas solamente de empresas, y por lo tanto productos o servicios, o también, no sé, qué sé yo, una campaña política, más vale que alguna visibilidad mayor de una persona, no, es negocios. No, no, la verdad que es integral, nosotros la verdad que, por nuestro perfil, preferimos trabajar con empresas, pero por ejemplo, digo, hemos tomado alguna campaña política, no es de lo que yo más disfruto, porque no se puede hacer con la misma seriedad y profesionalismo que para trabajar con la marca, sino porque tienen ritmos y un vértigo que a veces no siempre ayuda a poder acompañar un proceso más ordenado y con mejor resultado, pero por ejemplo, digo, trabajamos también para Amnistía Internacional, que es una entidad global que trabaja en defensa de los derechos humanos, y ahí, digo, no, no necesariamente se trabaja con la lógica de una empresa. Claro. De todas maneras, yo siempre prefiero procesos más de marca, que me parece que es un desafío bastante, al menos para mí, más divertido, pero no, se trabaja con diferentes perfiles. La verdad que es un amigo. Mariano, nosotros tenemos muchos amigos en la provincia de Buenos Aires, nos podemos ubicar, no sé, el sábado de 10 a 11, nos están escuchando en Tandil, entonces un empresario de Tandil dice, bueno, yo quizás quisiera mi producto tratar de introducirlo, ampliar mi parte de mercado, que hoy está en manos de un mayorista y está menos, medio ahí perdido, no sé, en corrientes, por ejemplo, ¿no? Entonces vos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contactarse con vos y decir, y proponerte, vos le evaluás la situación, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo arranca, digamos? Sí, bueno, igual ahí, la verdad que lo explicaste bastante cercano a la realidad, sí, a ver, esto es como, yo digo, salvando la distancia, y más en este momento, que los médicos tienen el mayor de los respetos de todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Vos te acercás con algún tipo de situación, problema a resolver, o inquietud, o inquietud, y se lo contás a la agencia, la agencia lo que hace es como cualquier empresa que te brinda asesoramiento, hace como un análisis, un diagnóstico de cuál es la cuestión a resolver en materia de comunicación, nosotros por nuestra forma de trabajar siempre pedimos una inducción al negocio, porque es clave entender el negocio que acerca a la marca, porque cada negocio tiene su propia lógica, sus necesidades, su ritmo, y en función de eso se establece cuál es la mejor solución en términos de comunicación para ese negocio. La realidad es que cada negocio tiene su universo propio, ¿no? ¿y, Maguino, si alguien quiere comunicarse con vos, ¿cómo te encuentra? Puede directamente entrar a la web, que ahí están todos los medios de contacto, que es Italia Comunicación, Italia Comunicación. ItaliaComunicación.com Y ahí, bueno, ahí está un poco un muestrario de todos los servicios que brindamos, nuestros últimos trabajos, líneas de contacto, ya el equipo, está escrito en italiano como corresponde, y bueno, y todos los clientes y marcas para las que trabajamos. Mira, antes de, bueno, tenemos una pregunta de Arturo Curato, la que le doy directamente el micrófono a él. Hola, Mariano, mira, una pregunta, ¿cómo ha cambiado, digamos, la dirección psicológica hacia el consumidor en los últimos tres años? A ver, es buena la pregunta, voy a tratar de ser, resumirlo. Lo que vos planteás, sí, es un fenómeno, un fenómeno también global, que te diría que excede a la comunicación, pero te respondo a lo que tiene que ver con la web estudio, ¿no? Durante mucho tiempo las marcas hablaban poniendo el foco por ahí más en el producto que en el consumidor final. En los últimos años, en los últimos años, nada, creo que las compañías se dieron cuenta que lo más importante y el foco permanente tiene que estar en el consumidor, en todo sentido, desde la experiencia de consumo hasta la manera en la cual la marca tiene que conectar desde la comunicación con esos consumidores, y eso naturalmente cambió la forma de pensar todo también, ¿no? Es decir, entender que uno al poner al cliente, al consumidor, al usuario, en el centro de la escena, también tiene que poder, no solo entenderlo, sino tener un comportamiento como compañía, como marca, que tenga un correlato con lo que uno dice. En los últimos años hay algo que cambió esencialmente en el mundo entre empresas, y comunicación que tiene que ver, antes se hablaba del famoso storytelling, ¿no? Que ahí tenía que ver con, bueno, te digo cómo pienso y te lo cuento. Y en los últimos años se dieron cuenta que el usuario, el consumidor ya no pide, no espera de su marca nada más un relato, espera que sus hechos, sus comportamientos, su accionar, tenga una relación directa con lo que dice. Algo así como, ok, ya me gusta lo que me decís, pero quiero ver que también obres en consecuencia y tu accionar sea similar a lo que vos decís. Bueno, ahí hay un enorme desafío para todas las marcas, del tamaño que sean, ¿no? Pero ahí se dio un quiebre de paradigma que espero, Arturo, a lo que comentás, y si es muy relevante en los últimos años. Bien, gracias, gracias por la respuesta. Porque hay una cosa también muy interesante que estábamos comentando el otro día, que es que es posible hoy hacer planes de comunicación a través de las redes, prácticamente segmentados que lleguen a los clientes que uno entiende que son los que uno tiene interés en que llegue, ¿no? El mensaje. Sí, totalmente. El gran cambio que vino a traer todo el universo digital a la comunicación y a la manera de relacionarse de las marcas con sus clientes, consumidores, usuarios, tiene que ver exactamente con eso. Antes, cuando vos ponías un comercial de tele, una ficha pública en la calle, podías tener una idea de más o menos a quién contactabas, pero un poco, yo siempre uso la metáfora, era como ir a pescar con un medio mundo. Por ahí querías sacar con un alito, pero en el medio también traías una almeja, bueno, todo lo que encontraba. Hoy, lo que te permite la digitalización de la comunicación es esencialmente poder, una vez que identificás a través de diferentes herramientas a quién querés hablarle, apuntarle ahí y ultra segmentar, digamos, tu comunicación en función de tu público objetivo. Que eso, para empresas más chicas, naturalmente, cambió y le da una oportunidad enorme, porque antes el que no tenía plata para poner una radio al aire o un comercial de televisión en la vida pública, por ahí quedaban medio ultra acotados los medios especializados para comunicar. Hoy uno tiene la posibilidad en función del perfil que uno ya tiene claro que quiere buscar, ir a buscarlo y dar con ese perfil de manera directa. Y vos también ayudás a la definición del perfil, ¿no? Porque a veces no es tan fácil tampoco definir el perfil, porque es bastante fácil decir, sí, joven, no sé, que le gusta la música y yo le voy a vender los chocolatines porque pienso que la golosina va con la música y el joven. Pero vos ayudás también en ese proceso. Sí, 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 porque la verdad es que vos decís pasa mucho, sobre todo por ahí en empresas más chicas que, claro, nunca hasta antes de este mundo digital se venían en la obligación de tener que definir muy marcadamente a quién le quiero hablar, o sea, a quién le habla a mi empresa. Y bueno, indudablemente la incursión en el mundo digital te obliga a eso porque vos cuando tenés que ver a quién le pautás y tenés un montón de categoría, ya no da lo mismo si tiene 20 o si tiene 40 años tu cliente o tu usuario. Entonces, es un lindo desafío que creo que obliga a todas las empresas también a replantearse y repensarse y entender a quién, qué son y a quién le quieren hablar. Pero bueno, es un trabajo lindo ese también. Mariano, realmente nos has ayudado mucho, creo que vamos a tener alguna otra conversación porque le va a interesar mucho a nuestra audiencia y sobre todo a nuestros colegas socios y socios digitales. Te saludamos, te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido Mariano Pasos, socio de Italia Comunicación. Gracias Mariano por tu intervención, ¿eh? No, gracias a usted por la invitación, un placer y bueno, un beso grande a todos los italianos del otro lado que además estamos contentos, la verdad que los italianos estos últimos, este último fin de semana festejamos un bucateado, así que un beso grande. Ya lo creo. Bueno, gracias, ¿eh? Que anden muy bien. Vamos a estudios. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepada. 0800-227-258-3 SSS-Salud.gob.ar RNMP 1336. Me meto en el mundo de las comunicaciones de cómo comunicar un producto, por ejemplo, y voy derechito átomo desinflamante. ¿Por qué? Porque el viernes pasado Lorena Veriani gerenta de marketing y ventas de laboratorio INVI con átomo desinflamante me dijo que el camino de comunicación de su producto es a través de las redes sociales. Por eso difícilmente la puedas ver en televisión, en radio, en algún diario a la marca. ¿Por qué? Porque ellos apuntan por los influencers, apuntan por los celebrities y que la marca, que el producto lo tenga en mano uno de ellos. Es la idea de ellos, es que vos, seguidor de Oscar Ruggeri, por ejemplo, de Morena Beltrán, la periodista de Spien, veas a ellos probar el producto y te tientes a consumirlo. Bueno, algunos siguen optando por la comunicación tradicional, otros como átomo desinflamante van por las redes sociales y van 100% al canal digital con influencers y celebridades. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Compreintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Estamos de vuelta, Francisco. Estamos de vuelta, Arturo, y nos comprometemos para el jueves que viene en tener la nota con el cónsul argentino en Milán. Bien, bien. ¿Vos sabés qué? Yo, no sé, últimamente tengo ganas de comer empanadas. ¡Ja! Y últimamente, con los que me enteré ahora, más todavía, dice, ¿quién lo escribió? Escribió un libro, Pietro Zorba, nuestro amigo, nuestro paisano. Exactamente. El periodista, gastronómico y escritor que acaba de publicar Santa Empanada, las mejores 160 recetas de la Argentina y el mundo. Dice, ¿por qué se gusta la empanada? Dice, nos gusta la empanada porque es suculenta, popular, hogareña. Tiene un formato práctico y estéticamente agradable. Remite a sabores familiares, cotidianos, para instalarse en la memoria emocional de cada uno. Es la verdad que Pietro es un grande. Hoy hablé con él y me decía, sí, estoy preparando ya otro libro más. No sé cuánto lleva, una cantidad muy importante de libros. Bueno, creo que, sí, sí, dice que se elaboran en la Argentina 6.164.000 empanadas por día. Claro. Dice, un ejemplo, cada argentino consumió un promedio 1,4 kg de tapa fresca en un año, o sea, solamente la tapa, después, en realidad, cada uno lo hace a su manera. Qué bárbaro, este Pietro es una maravilla, ¿no? ¿Qué te parece si lo acompañamos con vino? Muy bien. Bueno, el Trivento de Concha y Toro está en Mendoza, la bodega mendocina Trivento, del grupo chileno Concha y Toro cerró el 2020 con un crecimiento que le permitió convertirse en la marca de vino argentino más venida en el mundo. Bueno, la verdad, el informe dice que creció 42% en la facturación en los canales de venta en el mundo hasta alcanzar 256 millones de dólares de venta al público. Qué bárbaro, una cosa realmente importante. Dice que, bueno, Trivento prevé cerrar este año con 72 millones de dólares más. La venta en el mercado interno soporta nada más que el 9%, el resto está creciendo en el exterior, ¿no? ¿Cierto? Y digamos que en todo lo que es la actividad vitivinícola hay una gran huella italiana, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Una gran huella italiana también española, obviamente francesa, que inclusive han hecho inversiones importantes en los últimos 20 años, han traído enólogos que compiten con los nuestros y que son también muy buenos. La verdad que es una actividad que merecería por ahí mayor difusión, Arturo, aparte de mayor brindis. Tenemos, sí, es verdad, tenemos nosotros bastante información al respecto, pero hablando de italianos, ¿no? qué mejor que hablar del grupo italiano Ferrero. Bueno, pero, ¿qué dices? Que invirtió 40 millones de dólares en una nueva planta de transformación de avellanas, ¿dónde? En Chile. Realmente no entiendo por qué, porque las condiciones son bastante similares, pero habrá elegido Chile por alguna condición económica que la habrá favorecido, ¿no es cierto? Pero las plantaciones las tiene la Argentina. Sí, sí, claro, pero allá es transformación, aparentemente. Claro. Es planta de transformación, sí. O sea, una palabra, alguna cuestión mecánica, que es industrial, que le permitirá tener alguna ventaja o de ahí exportarla directamente, vaya a saber. Los milagros de la economía del mundo, no sé, hoy son muy difíciles de saber, porque cambia permanentemente. Por ejemplo, Arcor, que lo mencionábamos el otro día como una maravilla. Y hablábamos de los diez mandamientos de Pagani. Una maravilla, viste. Yo lo puse como ejemplo, se lo mandé a mis hijos, porque vale la pena leerlo. Bueno, ahora aporta 25 millones de pesos para la educación. Bueno, festeja los 70 años y firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación de la Nación a través de EDUCAR y se pone un monto de 25 millones de pesos que será destinado al desarrollo de contenidos educativos digitales y la creación de 24 espacios de innovación EDUCAR. La verdad que es una maravilla la gente de Arco, ¿no es cierto? Pero vamos a mencionar algo que también pareciera que se está orientando digamos de una forma bastante potencial, que es el acuerdo con China para favorecer la producción y exportación de cerdos. Bueno, no es ningún misterio saber que la soja y el maíz se manda a China para engordar los cerdos y si lo hacen acá más fácil porque van a tener menos costo final. O sea, tenemos acá los cerdos, se los mandamos elaborados y no tenemos que llevar el grano a que el grano lo tengan que digamos elaborar en China. O sea que el gobierno trabaja para firmar en septiembre aparentemente con SISPIN el contrato que ya está en borrador para desplegar una millonaria inversión. Se busca enviar 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo. Instalarían 25 granjas en la primera etapa con aproximadamente 12.500 cerdos cada uno. Bueno, dice que los principales proveedores ahora son China, España y Alemania. O sea que no solo los tienen para China sino también para otros países, ¿no es cierto? vos sabés que hay una cosa extraña que está pasando que nosotros todos los días nos quejamos de la falta de trabajo, ¿no? Pero hay un 72% de empleadores argentinos que tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo. Hoy se está frente a mayor cambio y a reasignación de debilidades de la fuerza laboral desde la segunda guerra mundial. Y aquí hay cosas, ¿no? Cómo se han perdido los oficios, ¿no? Hoy el trabajador prioriza un mayor equilibrio entre la labor y la vida personal. Bueno, entonces la gente mira su comodidad en vez de preocuparse para lograr un mayor yo diría así, un mayor beneficio económico. Pero bueno, la gente le quiere otra manera de vivir. La cuestión es que ese 72% de empleadores tiene esa dificultad para cubrir puestos de trabajo. Digamos también, ¿estamos ahí, Francisco? Estoy acá y estoy escuchando atentamente y además estoy recordando cómo el grupo Teneplatex está promoviendo cursos de perfeccionamiento técnico para sus profesionales y para sus jefes intermedios, estamos hablando del sector textil, porque están faltando realmente personas formadas en los niveles de supervisión y de jefatura, porque los que se van jubilando no se pueden reemplazar con personas formadas en el sector textil. Efectivamente, sí, y lo mismo pasa en otros sectores también. Claro, está justamente pensando que justamente se ha habilitado un acuerdo con la universidad ahí en el noroeste, tanto en Tucumán como después otros en la Rioja y Catamarca, sobre todo en la Rioja y Tucumán para poder aportar cursos, currícula, para que en las escuelas técnicas y en los profesionales incorporados puedan perfeccionarse en el conocimiento de las máquinas textiles que son cada vez más complejas. Sí, claro, lo mismo pasa con los gráficos y pasa con otras industrias y demás. Los gráficos tienen una escuela que se llama la Gutenberg, es una fundación muy importante, la gente de ahí sale con alto conocimiento, pero igual la gente no se dedica horas a la preparación, en algunos casos es gratis, en otros se paga algo, pero yo creo que la gente está pensando la juventud, sobre todo un sector de la juventud, no todos, un sector de la juventud está esperando aprender en el lugar donde lo van a llamar y nadie paga para que aprenda, sino que para que vaya a venir económicamente. ¿Me permite dar una información Arturo que sigue tu escuela? A ver. Mirá, hay veces que la Argentina es un país o nuestra sociedad es tan extraordinaria que hasta una cosa que está mal hecha sale bien. Hace ocho años Guillermo Moreno, el polémico ex secretario de Comercio, obligaba a que si una empresa quería importar debía exportar y generar sus propios dólares. El grupo Newsan, que no es italiano, pero el grupo Newsan, muy importante en Tierra del Fuego, comenzó a dedicarse a la actividad pesquera para poder justamente seguir importando piezas de los electrodomésticos, electrónicos, notebooks, celulares, heladeras que ellos hacían. Hoy es el principal exportador de pesca de la Argentina, es el principal, exporta a 78 países del mundo y tienen una flota propia y de terceros de 41 barcos, tienen 12 plantas de procesamiento y enfriamiento en toda la cadena de valor. Y hasta ahora solo se dedicaban a la captura salvaje, si me han abierto, ahora están haciendo proyectos de acuicultura, la crianza de especies, empezaron con mejillones y ahora van con crías de peces sustentables, ¿no? El 50% de lo que exportan son langostinos, pero también venden merluza negra y calamar. ¿Qué te parece de un error un acierto? Mirá, Francisco, cuando me dicen que voy a otro país, yo les digo, muchachos, miren acá adentro que tienen todo para hacer. Está bien que tengamos dificultades en este momento, muchos tienen problemas personales, familiares, pero acá está todo por hacer. También está la pala y el pico y esa es la tierra negra y esta es la semilla. O sea, la gente quiere esperar de la noche a la mañana que surjan los cultivos y el fruto como si fuera una maravilla que Dios lo ayuda a hacer de inmediato lograr los frutos. No, ahí está todo para hacer. Esto que vos me decís, también está, no sé si esta empresa u otra, está con el tema de los salmones, bueno, que ahí con el gobierno dijo que no queremos salmonera. No, tendrían que decir cómo protegemos para el cultivo de los salmones. Yo tengo amigos de Chile que tienen crías de salmones y realmente tienen unas empresas magníficas y no entran ninguna contaminación con el mar como ha sucedido. Digamos, muchos fueron imprudentes cuando lo hicieron en mar abierto sin las protecciones necesarias para lograr que los salmones no huyeran y provocar un desastre ecológico total. Pero acá está todo por hacer. Lo que vos decís, imagínate que esta empresa no tenía ese objeto social y de repente empezó a cambiar totalmente. Te pongo un ejemplo, hablábamos de vino recién, ¿no? Sí. Digamos, el plan de Shandong para llevar a los espumantes argentinos al mundo. Dice, desde que se inició la pandemia, dice el lucido de Shandong, aprendimos que la innovación es lo que va a traer al consumo. La Argentina tiene siendo conocida por su nombre, pero esta es una manera de diversificarse. En Europa, la terraza de bares y restaurantes están abiertos y empezaron a ver su repunte. Es decir, ¿qué está diciendo? Consumamos el champán o exportémoslo el champán a otros países porque tenemos calidad. Hubo más consumo en las casas del champán y se notó una tendencia a comprar productos de más calidad. O sea, está todo por hacer. ¿Qué crees? Lo que hay que hacer es que doblar el lomo, nada más. Claro. Como dice un amigo mío, a par el pico eso es el tema, ¿no? Si no, mira, a la audiencia les cuento una cosa sencilla, ¿no? El médico, perdón, el sacerdote Arturo Chang que falleció hace tiempo y fue el traductor del Martín Fierro al Chino le decía ¿usted sabe lo que tiene acá de tierra? No, ¿qué? Yo no sabía mi ignorancia total. Usted tiene 60 centímetros de tierra fértil. Dice, y en cualquier lugar del mundo tener 5 centímetros es una fertilidad maravillosa. Acá tienen 60. Acá está todo por hacer. Bueno, eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente que tenemos que doblar el lomo y trabajar. Nada más. ¿Cómo lo hacemos nosotros, Francisco? Nada más y nada menos. Exactamente, exactamente y como estamos muy contentos de hacerlo aparte. No, por supuesto, es nuestro ADN como seguramente muchos de los que nos escuchan es así el tema. Bueno, ¿a quién tenemos ahora, Francisco? Ahora estamos esperando a Claudio Farábola que ya está por aparecer. Así que si tenemos alguna otra noticia la podemos dar, Arturo. Sí, 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 tenemos que hablar algo del crecimiento de la producción nacional de autos y comerciales livianos. Se subió a 34.953 unidades ahora en mayo de 34 a 40.000. Lo que se registró en junio digamos este aumento de 6.000 unidades más. Entonces, se están posicionando bien los vehículos, ¿no es cierto? Digamos que está creciendo. Por ejemplo, las automotrices exportaron en junio 22.737 más el 232% más con respecto a mayo del mismo mes, perdón, al mismo mes del año 2020. O sea, va creciendo, ¿no es cierto? Un semestre fue un semestre bastante productivo y bueno, y también los utilitarios han crecido considerablemente. Creo que el tema de la producción se va a ir posicionando. Pero una cosa que creció de manera inusitada, bueno, creció porque digamos la pandemia ayudó a todo esto, que fue la economía doméstica para los gatos y perros. O sea, la alimentación de los animales ha sido mucho más importante y ahora la gente que está en su casa lo cuida mucho más, tiene más tiempo para compartir y ahora ya, bueno, ya lo llevan a los pasaperros o a la peruquería. Digamos que son los países de Argentina y México los que tienen mayor densidad de mascotas. Realmente, hoy, un animal, un perro es una compañía permanente, ¿no es cierto? O sea, lo tienen que alimentar correctamente y tenerlo, bueno, qué sé yo, de una manera que el animal esté cómodo, para lo cual si tiene un departamento chico lo tiene que llevar a pasear, etcétera, etcétera. Y hoy, lo ves ese animalito cubierto hasta con capitas, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Ahora, Arturo, vamos finalmente a hablar de las cuestiones financieras que tenemos a Claudio Farábola en línea. Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes, Francesco Arturo. Estaban hablando de animales, de acompañamiento. Sí, sí, de mascotas. Salvaron mitad de la población argentina de un descalabro mental. Exactamente, vos sabés que eso es muy cierto. Muy bien, muy bien anotado, es verdad, es verdad, es verdad. Porque, como dicen siempre, ¿no? Son los que más te quieren y nunca te reclaman. Claro, salvo la comida, la comida te la reclaman. Ah, eso seguro, 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 pero bueno, nada, en tren positivo, yo diría una cosa, hoy, después de tanto anuncio, hoy se realizó la primera feria de servicio virtual para el comercio exterior, como habían dicho, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más de 110 expositores, por supuesto, virtuales, y más de 240 participantes, visitantes, así se puede decir, que tuvieron reuniones preorganizadas con los expositores. Este evento, bueno, para nosotros fue un éxito, es el primer intento, el primer intentativo, fue coordinado y organizado por 22 cámaras de comercio bilaterales acá en la Argentina. O sea, prácticamente, lo vamos a, lo tenemos que repetir, prácticamente estaba todo el mundo. Claro, sí, sí, las 22, digamos, 22 cámaras de comercio bilaterales, somos 35 en Argentina, en total, digamos, así que estaban todas las principales, las principales cámaras, 110 empresas, empresas de servicio, de servicio de comercio exterior, y más de 250 participantes inscritos, todos los, funcionaba como si fuera una feria, pero ronda de negocio, las empresas pudieron prefijar encuentro con cada uno de los expositores y charlar y buscar el proveedor más adecuado, ¿no? O un proveedor nuevo para poder, no sé, acceder a nuevo mercado y tener un despachante de confianza o la logística. Nosotros teníamos como cámaras de comercio seis expositores desde la asistencia para el comercio exterior a la logística, a software y aplicaciones muy interesantes para el manejo de los pallets. Ese es un tema muy importante, ¿no? De logística y para reducir costos y estudios de abogados, etc. Así que para nosotros fue muy positivo. Vamos a tener los resultados, digamos, y los comentarios en un par de días para hacer el follow-up con las empresas, pero, bueno, fue una buena ocasión, fue una buena experiencia y como dijimos muchas veces en este programa, es importante demostrar otra vez que las cámaras, las instituciones se pusieron al hombro la situación, la crisis, y trataron de ayudar en manera innovadora a sus empresas y en general a las pymes argentinas, sobre todo del interior. Había varias empresas pymes del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior del país que podían acceder a reuniones con la empresa, digamos, de Buenos Aires. Claro, Claudio, porque nosotros en realidad estamos hoy replicando, haciéndonos escuchar en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, amigos en Lobos, en Tandil, en Mar del Plata, en toda la zona oeste, en algún momento próximo en Bahía Blanca, pero además tal vez en el futuro también en Corrientes, ¿y eso qué hace? Hace que este nuevo mundo, este nuevo orden digital, acerque muchísimo a personas que antes tal vez no tenían mucha información de la cámara italiana en la Argentina, sino como un portal distante. Y ahora es un portal cercano, ¿verdad? Claro. Bueno, ya que citaste, salió a Corrientes, bueno, nosotros hace más o menos un mes hicimos una linda presentación virtual con las autoridades de los principales ministerios de producción, industria, comercio, etcétera, de Corrientes, del gobierno de Corrientes, que también estaba el senador Brailei Poccard, que es también el presidente de la Comisión Industria y Comercio del Senado italiano, con el objetivo justamente de presentar las actividades de la cámara y las oportunidades de negocio para las pymes. Y bueno, algo ya se está concretando, justo en esta semana tuvimos una primera reunión con algunos veterinarios muy reconocidos de Corrientes, grande, de la grande provincia ganadera, que queríamos mayor información técnica sobre nuestro programa que llamamos Argentina Antibiotic Free, que sería fundamentalmente la eliminación del uso de antibióticos promotores de crecimiento en la alimentación animal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero que todo egoísticamente es importante porque para nosotros como seres humanos es mejor consumir lo menos posible este tipo de producto, ¿no? Este es el primer tema. Y segundo, porque en realidad muchos países, sobre todo los países de mayor poder adquisitivo, como Europa o Estados Unidos, etc., desde hace tiempo han prohibido el uso de estos antibióticos. ¿Eso por qué? Porque genera la que se llama resistencia antimicrobiana. Si todos se acuerdan una vez, los chicos hace 15 años, 20 años, se usaban 8 días. Bueno, hoy los antibióticos hay que usarlos por lo menos 10 días. Y esto es justamente la resistencia que las bacterias han tenido, han empezado a tener por el sobreuso de antibióticos, que no está dado por el consumo humano, sino por lo que ingerimos a través de los alimentos. Así que... Claro, y digamos que Corrientes, que es una provincia que tiene un sector granadero muy fuerte y un sector de, digamos, de cría, pero algo también de engorde extensivo, no intensivo, es el lugar adecuado, por supuesto, con la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, también, para desarrollar una carne muscular fuerte, que es la que, digamos, más debería tener aceptación en los mercados de alto poder adquisitivo. Sí, además, la verdad que nos sorprendió muy gratamente cuando hablamos con el Ministro de Producción, Anselmo, que la provincia está desarrollando, está diseñando y lanzando un, la verdad, un relevante plan ganadero para aumentar el stock ganadero en la provincia, porque la provincia, a pesar de ser una gran productora, importa mucha carne también. Entonces, eso es importante para nosotros y para la provincia, fundamentalmente, que pueda tener una producción propia de consumo local y además para la exportación. Está muy bien ubicada y sobre todo tiene un grandísimo potencial, así que se interesaron mucho a nuestro proyecto de la dimensión de uso de antibióticos y le quiero dar una información más, por ahí un poco técnica, pero es interesante. Se sustituyen los antibióticos con extractos vegetales, es decir, con productos absolutamente naturales. y además tienen características muy importantes y mejoran la calidad del alimento, de la carne, del tipo de grasa, etc. Así que la verdad que es también positivo para el valor organoléptico de la carne, ¿no? Antes de cerrar, Claudio, es bueno que hablemos porque el sábado 10 de julio, mientras la Argentina se coronaba campeón americano, en realidad sudamericano, pero es como si fuera americano, el Banco Central emitía una comunicación muy importante que después se complementa con otra resolución de la Comisión Nacional de Valores el lunes, 12 de julio, que restringe muchísimo el uso del mercado llamado contado con liquidación, que es el mercado alternativo que tenían las empresas cuando no podían operar el mercado llamado único y libre de cambios. Es decir, hoy el dólar oficial que está a 96 había que comprarlo a 160 en el contado con liquidación. Eso se restringió. ¿Y qué estamos haciendo en la Cámara, Claudio? Bueno, primero descubrimos que parece que lo han hecho a propósito porque durante el partido nadie se dio cuenta. Pero bueno, eso lo decimos por maldad. La cosa más interesante es que para el viernes de la semana próxima por supuesto estamos coordinando un encuentro entre los asociados que han sentido el cimbronazo de estas nuevas disposiciones para tratar de intercambiar ideas, experiencias y ver un poco qué es lo que está pasando y cómo pensamos encontrar una solución. Tenemos, bueno, nosotros como Cámara de Comercio tenemos un grupo de responsables de finanzas que bueno, que coordina a vos, coordina Francesco Tosi, pero donde están grandes empresas y pequeñas empresas porque la verdad que estas medidas de este nuevo decreto están generando comunicación, están generando muchos problemas y sobre todo un gran desconcierto. Entonces el objetivo de esta reunión entre los socios virtual, así que todos podrán participar a esta, es entender un poco más pero sobre todo ver cómo cada uno está enfocándola. Entonces es interesante saber cómo lo enfocan grandes empresas, medianas y pequeñas para que todo el mundo pueda tener ideas nuevas y mientras tanto ojalá que el Banco Central repiense un poco a estas medidas, vamos a tratar de entender un poco más cómo podemos, qué solución se pueden también suceder. Y Claudio, vamos a tener también la participación de expertos jurídicos y financieros, ¿no? Claro, van a estar, porque el problema no es solo financiero, entonces nosotros vamos a arrancar también, va a estar con nosotros la gente del área de ESMA y también del estudio CEIJAS, que es un importantísimo estudio español, digamos que ahora está acá y que adquirió una firma nuestra socia que era el estudio Exxed, el estudio Elzen, porque hay que entender un poco los distintos ribetes de esta comunicación, tanto a nivel digamos fiscal, financiero, como también obviamente a nivel legal. Gracias Claudio, ha sido Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le pasamos el micrófono a Arturo. Bueno, cerramos entonces y le agradecemos a la audiencia que nos haya acompañado y le decimos que, bueno, que nos sigan acompañando como a estar presentes el mismo día de la semana, el mismo horario, en esta misma frecuencia radial. Muchas gracias. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. ¡Gracias! 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 Gracias.